Saludos familia, este habla Jesús, su administrador del grupo Todos en Lucha Libre. Y hoy directamente desde Chile, Nay Bilú, luchadora chilena. Saludos Nay, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias. ¿Y por allá cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Si puedes mover un poco la cámara para el ladito. Ahí, ok, ahora sí. Sí. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta obligatoria, que sería, estamos en una pandemia. ¿Cómo tú has podido lidiar con esto de la pandemia, tanto tú, tu familia y tus artistas más cercanas? Bueno, para mí la verdad no ha sido tan difícil, porque no, ha sido como, virla como pandemia. Porque yo he tenido que trabajar, entonces, por el tema de trabajar he tenido que ser como normal. Pero no, sí, ha sido más difícil por mi familia, porque mi familia ha estado acá en la casa, porque por su trabajo, son de colegio o de universidad, entonces no están funcionando. Entonces, yo he estado acá en la casa y es como más difícil tener que ir a trabajar y que ellos se queden todos acá en la casa. Sí, también, que ellos están como más estresados porque quieren salir, en cambio, como yo salgo a trabajar, estoy allá con mis compañeras, tengo otro ambiente. Y eso, y no, pues de mi amigo más cercano ha sido como fome, o sea, triste, porque se extraña, se quiere ver. Con mi familia igual me ha pasado harto, sobre todo ahora me ha dado más la nostalgia de mi abuelo, mis tíos, de que los quiero ir a abrazar, los quiero ir a ver. Entonces, como que ahora me está, estos días, como lo he tenido libre en el trabajo, porque acá estamos en fiestas patrias, he tenido hartos días libre y me ha bajado más como la nostalgia de, aparte que igual veo que otras familias se juntan y todo, entonces como, pocha, yo quiero igual cuidarme y cuidarlos. Entonces, prefiero quedarme encerrada, pero es fuerte igual, ya me está bajando la nostalgia de querer abrazarlos, sobre todo a mis abuelos, que uno les dice, pucha, pues que les pasa algo más pronto a ellos que a mí, entonces quiero verlos luego, abrazarlos, a mis primos, en general somos una familia como bien cercana. Entonces, como que ahora que ha pasado harto tiempo me está pegando más fuerte la nostalgia y la pena y la rabia igual, porque en Chile, en Santiago ya han salido hartas comunas de cuarentena y Puente Alto, en la que yo vivo, en la que una de las pocas que no ha salido. Entonces, también puedo ver que siguen muchos casos activos, que la gente no se cuida, yo no sé, voy a comprar al negocio y veo gente sin mascarilla, familias conversando con otras, con los vecinos, entonces como, cuídense por favor, porque yo quiero ir a ver a mi familia. Entonces, sí, no, yo al principio lo estaba llevando bien, pero ahora ya como han pasado hartos meses se ha puesto más difícil, a ver también esto de la lucha, ya estoy empezando con el tema de que quiero ir a entrenar, quiero luchar, quiero estar con el público, quiero estar con mis compañeros, quiero ver a mi profesor, a mi amiga también, entonces no, ahora como que ya está bajando la nostalgia, la rabia, la pena, sí, antes era más tranquilo, ahora ya se está poniendo un poco más difícil. No, y lo interesante de todo es que no se sabe si, quién sabe, ¿verdad? Si termines este año y todavía estemos encerrados, o sea, qué triste es las navidades, uno encerrado, o sea, wow. Y las fiestas, sí, por eso, ahora que empiezan a, siempre para fin de año hay como más fiestas, entonces ahora que se empiezan a acercar las fiestas, como que empieza, uno se empieza a dar realmente cuenta de todo. También casi toda mi familia estaba de cumpleaños para esta fecha, de hecho, desde agosto como que empezaron los cumpleaños, entonces también por no poder ir a celebrar los cumpleaños, verlos nomás por videollamadas, es triste, da pena. Y, Nay, ¿qué o quién fue tu inspiración para entrar en el mundo de la lucha libre? Uy, mi padre. Mi padre fue, sí, sí, él me, él fue como que me empujó un poco, entre comillas igual, un poco con el tema lucha libre. Desde pequeña, yo lo veía, bueno, él lo veía, y por ende lo veía yo también, veíamos la W. Entonces ahí, claro, pues estaban los antiguos, el TPLH, La Roca, Undertaker, John Cena, China, ay, siempre se me olvida el nombre de la, Paige, y la esposa de Paige, que siempre se me olvida el nombre. ¿El nombre? Ella, sí. Entonces, sí, pues lo veíamos con todo eso, y claro, pues él me mostró. Y ahí jugábamos, y todo, y después como que me alejé un tiempo. Y después conocimos una empresa chilena, y ahí comenzamos de nuevo a conocer las distintas federaciones chilenas. Bueno, mi papá seguía él viendo, él seguía viendo, y sobre todo ahora que hay más, o no sé si es que hay más, pero hay como más posibilidades de verla, que de la IW, Impact, la de México, la AAA. Toda esa, y nada, pues de ahí yo dije que quería hacer algo de mi vida, además de trabajar. Y esta empresa de lucha libre comenzó justo como a mostrar su academia también, o a la academia que estaba ligada a sus luchadores. Y dije ya, como a mí siempre me han gustado más los deportes, pero así como más de contacto físico podría ser, así como, no sé, podría ser, yo decía, practicar rugby, como más deporte así, más de cuerpo a cuerpo. Dije ya, como quiero hacer deporte, y aparte de la lucha libre, lo encuentro en trenín, interesante, veamos qué sucede. Fue como de verdad un hobby. ¿Y tu mamá cómo lo tomó? No, mi mamá al principio no muy bien. No, no muy bien. Sí, por... ¿Tú eres la única hija? No, no tengo otra hermana, pero sí mi hermana es como más, ella está estudiando modelaje. Ella está en una academia de modelo y todo, todo así. Ahora sí. ¿Tú eres menor o ella es menor? No, ella es menor. Ah, ok, ok. Sí. Entonces, aunque tú fueras marion, tu mamá no lo aceptó que tú fueras luchadora. No, al principio no. Yo creo que igual más por el tema, bueno, o sea, aparte del tema de que igual ella fue criada como en otra época y todo, de que las mujeres tenían que ser como más delicadas, femeninas y no sé qué. También era más por el tema de como de mi resguardo, o sea, de que igual veía, por ejemplo, una vez me acuerdo que vio la lucha de Charlotte con Ronda y con Becky, que terminaron pegándose con palos, o sea, con esto... Ay, como... Yo parqué esto. Sí, y después la Becky parece que estaba lesionada y le empezó a pegar hasta con el... con el... para firmarse, con el palito para firmarse. Entonces, mi mamá estaba así desesperada y no, dejen de pegarle y no sé qué. Entonces, yo creo que era más por... como por mi resguardo, como de cuidarme a mí, de que me pudiera pasar algo, porque aparte igual hemos... había... cuando vamos a ver los eventos de lucha libre, porque vamos como en familia, también pues veía que algunos luchadores terminaban mal, con los machetazos, marcados, rasguñados. Entonces, yo creo que... aparte del tema de... de que no fuera algo como para las mujeres, la lucha libre, era el tema también de cuidarme, de que en ella no me iba a poder cuidar. Entonces, como que todo eso le... le... le hizo al principio... no, no apoyarme, sin... siempre me apoyaba, porque, por ejemplo, después de que yo volvía de entrenarme, tenía un plato de comida, tenía una idea siempre preocupada, diciéndome, ya, Anaí, levántate temprano para ir a entrenar, o cuando volvía, Anaí, cuánto te falta para llegar a la casa, para tenerte la comida lista, o... o me la... Anaí, te tengo toda tu ropa lista de entrenamiento, todo lavado, entonces, siempre me apoyó, pero claro, al principio no le gustaba... como aquel incomodado, o sea, no sé, la ponía nerviosa, pero no, así en realidad los dos me han apoyado, pero mi mamá era como la que estaba un poco más... como... como alejada un poco más de la lucha libre. Sí, pero nada, mi papá siempre... y él fue el que me... como que me... me dejó eso cuando fui pequeña, como de ver la lucha libre y todo eso, y después ya yo... yo fui como buscando, sí. Ok. ¿Quién te entrenó? Bueno, yo comencé a entrenar hace... casi dos años, y estoy entrenando en la academia del maestro atemista. Ok. Sí, con él. ¿Lo he escuchado? Sí, solamente con él he entrenado. Ok. Vamos a hablar de tu debut. ¿Cómo fue esa primera lucha? ¿Cómo te sentiste cuando fuiste entrando hacia el fin? ¿Contra quién te enfrentaste ese día y ganaste o perdiste la lucha? ¡Guau! Mi debut fue... nunca me acuerdo el día, pero fue a fines de diciembre del 2019. Ok. Y... no, fue... fue bonito porque fue mucha familia mía, fueron muchas familias... muchos familiares y muchos amigos. Ok. Mucha gente... sí, querida. Entonces, era bonito... fue... o sea, estaba como muy ilusionada porque iba a estar mucha gente que yo quería que estuviera ahí y que me iba a apoyar. Eh... fue... mucho nervio igual, pero con mi... fue una lucha de... parejas. Ok. Y... igual con mis compañeras estaba como bien segura de lo que teníamos que hacer. Y aparte les tenía harta confianza. O sea, les tengo harta confianza. Ok. Estaba como bien tranquila con lo que íbamos a hacer. Si era más yo, era como... ay, que yo no me vaya a equivocar, que yo no me... se me vaya a olvidar algo, porque yo soy muy mala para improvisar. A mí me gusta la lucha, marcarla así... todo lo que tengo que hacer, hasta si tengo que... que agachar, o sea, como respirar, hasta la respiración me gusta marcarla así, porque de improvisar todavía me cuesta. Sí, todavía me cuesta mucho improvisar. Entonces, era como que más tenía ese miedo de que yo no me fuera a equivocar para ir... como yo no arruinar la lucha. Sí. Y no arruinarle el debut a mis compañeras igual, porque íbamos a debutar las cuatro caras femeninas que en ese momento tenía Evolución, que es la empresa donde yo... Entonces, no, más que nada tenía la presión, pero la presión que yo sola me hacía de no equivocarme, de no ponerme nerviosa, pero así con mis compañeras, ¿no? Súper tranquila. También nuestros compañeros muy alentadores. No, chiquillas, vamos, ustedes pueden, son las más secas, miren toda la gente que las vino a ver. No, entonces fue como muy... fue muy bien recibido el debut femenino. Sí, fue muy bonito. Había mucha, mucha gente. Yo no recuerdo de haber visto, porque antes yo veía Evolución, o sea, yo iba como público, y después empecé a ir como más luchadora. Y nunca había visto un evento que estuviera tan lleno, de verdad, o sea, no había ni asientos para sentarse, nada. Fue muy, muy bonito. Fue muy, ay, hermoso. Fue como de sueño. El debut que uno espera, más encima que todas, con las chiquillas, todas teníamos como nuestro personaje súper definido, nuestros trajes preciosos. Todos teníamos unos trajes preciosos, un maquillaje bonito también, que a cada una la identificaba. Nuestra canción, nuestra entrada, entonces como que no, fue como muy debut perfecto. Después la lucha, ¿no? Súper bien. Creo que hubo un movimiento que se me complicó, que iba a hacer de la esquina una huracarrana, y como que casi me tenía que saltar a los hombros de mi compañera, y como que las piernas se me abrieron. Pero en realidad le hicimos como pasar súper piola, porque yo como que me lancé, vi que como que desequilibramos, y fue como que me lancé al tiro, y pasó así, como que nadie se dio cuenta. Y sí, después seguimos la lucha, ¿no? La lucha súper bien, y esa vez perdimos, con mi compañera, que en ese fue Casey, y con la que yo me enfrentaba era Black Chip y Pandora, y perdimos, y ganó Black Chip con Pandora, pero al final igual fue como una, fue como que los cuatro, los egos, perdón, de las cuatro, salieron a florecer, porque iba a ganar mi compañera, pero yo no quería que ganara mi compañera, porque yo quería, o sea, quería que ganáramos nosotras, pero yo quería ganar. O sea, yo tenía que, sí, yo quería hacer el conteo, entonces lo iba a hacer ella, yo ahí me molesté, después ella también se molestó, tuvimos una discusión entre nosotras en medio de la lucha, y ahí el otro equipo lo aprovechó. Y también el, después también el otro equipo, también una me iba a hacer el conteo, no recuerdo si a mí o a Casey, y también se pusieron a discutir entre ellas, porque una quería hacer el conteo y no la otra. Entonces sí, al final fue, terminó, al final como siendo fatal de cuatro, porque todas queríamos, una quería hacer el conteo para todas, y entonces perdimos esa vez, y fue por eso, fue, porque nuestro, nuestro ego nos ganaron. Pero no, estuvo muy, muy buena. Qué bueno, me alegramos. Sí, de todas las luchas es la mejor. ¿De dónde viene tu nombre, Naí Bilú, y por qué tienes un lado de la cara pintado? ¿Qué significa? Bueno, mi nombre, Naí, la parte Naí, es, yo me llamo Anaí, y Naí es como el diminutivo, o sea, como que, es como mi sobrenombre, de mi nombre, sí. Sí, y Bilú, es porque, bueno, de nuevo mi papá, mi papá va a salir mucho en esta conversación, ¿eh? Él es todo, todo lo que es Naí Bilú. Yo quería como ver algo más, como Dios, o sea, quería que fuera como una mujer impotente, así como imponente, así que, que todo supiera, naí, llegó, naí, o sea, llegó esa luchadora. Ok. Y quería así como un nombre de una diosa griega, potente, una diosa de la guerra, una diosa de la casa, algo potente. Y ahí mi papá me dijo, yo que estaba buscando tanto de egipcio, de distintos otros países, y mi papá me dijo, pero Naí, acá en Chile hay tantos pueblos originarios que tú puedes buscar una palabra, utilizarla y representarlo. Y empecemos a buscar. Y ahí él me ayudó a buscar, y ahí encontramos la leyenda de Caicay y Tentén Bilú, que no me la sé muy bien, parece que son dos serpientes, son las serpientes de la tierra y del mar. Entonces, como que la palabra Bilú, mi papá le quedó muy marcada y me dijo, ya, ¿cómo lo podemos mezclar para además hacerte un personaje que tenga que ver con tu nombre? Y claro, pues me dijo, serpiente, Bilú, podemos hacer el traje como con una escama, y aparte va a ser como mitad humano, mitad como serpiente, puede parecer bastante interesante, puede ser como una leyenda incluso de esta mujer. que renació de las, no sé, de las tierras y se despertó para poder tener, como que levantar a las mujeres en esto, o apoyar a las mujeres en esto. Entonces me dijo, además va a representar a tu pueblo originario, Bilú, serpiente en Mapuche. Ok. Sí, entonces me dijo, además va a poner a representar a un pueblo originario, un pueblo originario bastante interesante, bastante representativo de Chile también. Chile tiene muchos pueblos originarios, pero el que más siempre, uno cuando habla es como al Mapuche. Entonces, sí, en eso, fue más que nada por eso, porque queríamos representar algo chileno. Y fue como, además de representar algo chileno, podemos levantar también el nombre de los pueblos originarios que están tan olvidados, y hacer algo bastante interesante. Esto de también, de tener la cara pintada, ser como mitad humano, mitad serpiente, es lo que se trata de representar. Cuenta, pero se trata, cada vez se va mejorando. Pero fíjate, es interesante porque por lo menos, yo he visto luchadores de Panamá, que usan el nombre, y al lado ponen Panamá, o sea, que están orgullosos de su tierra, y eso es algo importante para que la gente que no conozca, pues, conozca más de su patria, ¿no? Sí, de hecho pasa harto acá, porque casi todo se va más por los nombres gringos. Es como, buscan mucho los nombres gringos y todo, y era como, mi papá de verdad que no había visto nada realmente chileno. Entonces me decía, no, no, yo quiero que sea algo chileno y algo que represente los pueblos originarios. Nosotros en sí no somos muy cercanos, y o sea, todos me preguntan, ¿tu familia o algo? Y es como, no, o sea, yo no tengo ningún, ninguna cercanía con los pueblos originarios, más que claro, o sea, fuimos mezcla de los españoles, y nosotros somos mezclas de los españoles, con los mapuches, y obviamente de mi sangre, mapuche algo habrá, pero legal, no hay nada. Entonces me decía eso, más que representar además a un pueblo y todo, entonces, ¿no? Lo encontré a mí también bastante interesante, porque como le digo, casi todos los luchadores chilenos, en general se tratan de asemejar hasta a los gringos, a los gringos mexicanos. Entonces era como, no, mi papá quería algo chileno, algo chileno, y me decía encima que apoyara como a los pueblos originarios, a la mujer también, esta mujer que es, viene de, como le digo, como de las tierras mapuche, ella es tan seria, imponente, ella se para y saben quién es y todo, entonces, ¿no? Pero fue más que nada, si no el 100%, el 99,9 creación de mi padre. Por lo menos por lo que se nota, ha cooperado mucho con tu carrera luchística. Sí, mucho, mucho, mucho en todo, también cuando hacemos como votaciones, también está full, de hecho participa más que yo en las votaciones, a sus amigos, a sus conocidos, a los familiares, igual a mí, de hecho a mi Lelita le creó un Instagram, porque mi Lelita decía, pero yo quiero votar también por mi nieta y no sé qué, y mi papá le creó un Instagram a mi abuelita, le mostró ahí cómo podía hacerlo y todo, entonces, no, mi papá sí, es como el más, nosotros lo molestamos, que es mi fan número uno y mi manager, mi manager y fan número uno, sí. ¿Hay ruda o técnica? Difícil, difícil, o sea, a mí nunca me han gustado los rudos, me han gustado los rudos, o sea, los rudos en el sentido de que hagan trampas, de que sean maleteros, que vengan por detrás, y es como, no, yo siempre estoy en contra de eso cuando veo cualquier lucha chilena, extranjera, pero cuando yo estaba arriba del ring entrenando, o estábamos practicando alguna lucha, era como, no, no me gusta estar sonriendo, me gusta estar seria, me gusta, y es de verdad que es increíble lo entretenido que puede ser, de verdad ser maletero, o sea, eso de atacar por la espalda, de agarrar al árbitro, no sé, hacer esa pillería, esas trampitas, de verdad que es interesante, entretenido, como que lo que no puedo hacer en la vida real, lo hago aquí, amigo, y sí, como que dije, ya voy a hacer ruda, pero también por mi personaje, como que por mi personaje, por lo que creé, por lo que no me ha funcionado, las que la gente me ha querido. No te es ruda, las serpientes malas. Sí, pues entonces, como claro, las serpientes, la venenosa, la traicionera, siempre ven como la traición y no sé qué, y no, la gente lo ha tomado muy distinto, de verdad que me ha impresionado mucho el cariño de la gente, mucho, 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 he tenido, tuve tan poquito, tan poquito de eventos, tan poquitas luchas, y a pesar de eso, el cariño de la gente ha sido impresionante, sobre todo de los, o sea, mi papá siempre hemos hablado de que mi personaje, a los niños y a los adultos mayores los respeta demasiado, por todo, por lo que demuestran eso, o sea, un adulto mayor es una persona sabia, respetable, honorable, que ha criado a una familia, no sé, su hijo, ha logrado estar donde está, y los niños son unas cositas inocentes, que lo único que saben es entregar amor y todo, entonces, es como que con eso, es como que yo no me puedo negar, y los niños se me acercaban a abrazarme y todo, y era como, no, no puedo, o sea, no puedo ser ruda con ellos, y ha sido eso lo más extraño, el cariño de los niños me ha impresionado, porque a pesar de que yo salgo enojada y seria y los miro y no sé qué, cuando yo les he tirado la mano, me han dado la mano, sobre todo las niñitas, han sido las que más se han, yo creo que es como una mezcla de todo, o sea, ellos ven a una mujer arriba que está luchando con hombres y que es fuerte y que todo, entonces, ella como que, a lo mejor, lo que yo siento es que también, pues me ven así como, yo también lo puedo hacer y no sé qué, y como, no, es mucho el cariño de los niños, y justo de la gente que más hablamos, que son de los niños y de los adultos mayores, he recibido mucho, mucho, mucho cariño, entonces, sí, yo quería ser ruda, pero con el cariño que he recibido de la gente, no sé si habría que ver qué pasa después de esta pandemia, y todo, pero no, con el cariño de la gente va a ser difícil ser ruda, porque de hecho, cuando yo hago un movimiento, o no sé, incluso cuando hago trampa, es como que la gente está contenta de que yo haga trampa, así, me, es como que, no sé, me enojo con el árbitro y lo empujo y es como, sí, vamos, nada, y demuéstralo y no sé qué, entonces, como, no, pues si estoy haciendo algo malo, uno no tiene que tocar al árbitro, uno no, entonces, sí, no, yo quería, aunque no me gustan los luchadores rudos, verlos, yo quería ser ruda, pero no, está siendo un personaje muy difícil de llevar, es muy difícil de llevar, sí, así que vamos a ver después de la pandemia qué sucede. Vamos a ver, ya que eres joven, pues se nota que eres una muchacha joven, eres bonita, ¿has tenido fanaticadas que has intentado enamorarte, ya sea por internet, ya sea en una de tus luchas, ya sea entregar un papelito, que tenga un número telefónico, ¿qué ha sucedido? Hoy, como le decía al principio, no tuve mucha experiencia, porque tuve poquitas luchas, yo de diciembre a febrero fue lo poco que hoy pude tener, porque ahora en marzo íbamos a empezar así como con el boom y todo se derrumbó. Tú no sabes cuánta gente te están mirando. Y todo se derrumbó, pero sí, no, por lo menos en las luchas no, nunca tuve, como le dije, más que nada siempre se me acercaban niños y en la mayoría niñas a sacarme fotos, a abrazarme y todo, y los pocos adultos, jóvenes adultos que se me acercaron, no, era siempre, no, me encantó, y de hecho era como lo que más me gustaba porque siempre era como, no, me encantó tu lucha, este movimiento se te vio espectacular, no sé, me encantó cuando le pegaste al otro luchador y que se vio el movimiento, el movimiento se vio muy, muy real, no, siempre ha sido muy con el tema de mi lucha, entonces eso me ha gustado mucho. Y por Instagram o por algo interno, no, nada, tampoco, tampoco, a lo más siempre ha sido como, no sé, un corazón para una foto que subo, o sí, eso como, oh, te ves bonita, sales bien, ahora que mostré que me había teñido el pelo también, es como, no, te ves muy bonita, se te ve muy bien el cambio y todo, pero no, nada mal que nunca he tenido que vivir una situación incómoda con alguna persona, sea hombre o sea mujer, nada mal que no, y espero que, espero que no, que no siga así porque es algo muy difícil de llevar. Ok. Sí, sí. Tenay, tengo una pequeña duda, y me gustaría decirme la puerta a parar, es que yo sé que ustedes mayormente luchan mucho contra hombres, cuando reciben un golpe en el pecho, tú por ser mujer y tener seno, ¿eso no te afecta más que el hombre que le da ese mismo golpe a otro hombre, o sí te puede afectar en el área de tu seno? Sí, no, mi profesor siempre ha tenido mucho el resguardo, nos ha enseñado, a mí y a mis compañeras, cómo protegernos, sí, porque dice que por lo mismo, cuando estamos en la lucha, obviamente sin querer a veces a los hombres se les puede, o bajar la mano, nos pueden también a veces, en algunos movimientos nos tienen como agarrar del trasero, entonces, como que igual nos podemos sentir incómoda, entonces, por lo menos, mi profesora, a mí y a mis compañeras, nos ha enseñado harto a protegernos, que escondamos un poco, que como que escondamos el pecho así, que nos hagamos más para atrás, o también con el tema de que los chiquillos también aprendan más a agarrarnos de las piernas, sí, no, no, más que, es como difícil enseñarle al hombre a hacerlo, porque, como igual ellos están acostumbrados más a luchar entre hombres, aunque después estemos en una lucha y ellos practiquen no pegarnos muy abajo, igual se les puede ir la mano, porque, en una lucha es todo muy rápido, es todo, entonces, no, nuestro profesor nos ha enseñado, nuestro maestro nos ha enseñado a escondernos, a poner el, no sé, el pecho, el, el, como el tronco más firme también, sí, sí, aunque obviamente igual a los chiquillos tratan de, a nuestros compañeros tratan de decirle, que se acuerden que está, mujer, que tiene que ser más arriba, que no tiene que ser tan abajo, pero claro, en una lucha es difícil calcularlo, y también puede haber algún luchador pervertido, que cuando te hacen una power bump, tú sabes que tu parte íntima está ahí, y a veces se quedan, se quedan un buen jato, pero ya tú sabes por qué, o sea, y se ve, se ve, se ve, se ve mal, porque pues, tú eres una mujer y tú mereces, aunque estés peleando contra un hombre, tú mereces un ser pelo. Sí, sí, sobre todo igual a, con todo, o sea, no, no, por lo menos, cuando yo he entrenado, como siempre he tenido que luchar con mis mismos compañeros, practicamos varias, bueno, yo les tengo obviamente la confianza a ellos, porque yo entreno, entreno con ellos, entonces, cuando después me toca marcar, hacer una lucha con ellos, se me ha hecho mucho más fácil en el tema de confianza, o sea, yo sé que si se les baja un poco la mano, no es porque lo estén haciendo con, con su, con una mala intención, y lo otro eso, porque nuestro profesor también, lo mismo nos ha dicho, o sea, cuando también vamos a entrenar chiquillas con petos, que no se les vean, no con cosas muy, que se les pueda salir algo, o que puedan mostrar más de la cuenta, porque igual, sus compañeros, o sea, como lo que dicen, aunque está súper mal, pero, el tema de que igual son hombres, entonces, a veces igual se pueden, lamentablemente, todavía estamos en algo, que tenemos que cuidarnos, nosotras, mismas, y no, pero nuestro profesor, igual siempre, con el tema de los chiquillos, chiquillos, recuerden que igual son mujeres, más, más atentos a la situación, a los comentarios, a cualquier cosa, entonces, no, sí, todo bien, si algún momento en Chile, hubiera una lucha, en la cual te agitaran, cabellera contra cabellera, y por desgracia, tú perdieras esa lucha, y perdieras tu cabellera, ¿qué tú harías? ¿no volverías a luchar más? ¿irías a luchar, no sé, tal vez enmascarada, o sin cabello, ¿qué tú harías? No, sería normal, yo en realidad, con mi, sí, con mi, con mi pelo, en realidad, bueno, no tengo como mucho problema, de, de mi apariencia física, yo, si por mí yo pudiera, yo también me lo raparía, como aquí a los lados, o sea, me gusta hacer como bien extravagante, así con mi cabello, teñírmelo, a mí me gustaría hacerme trenza, hacerme drenos, pero soy muy delicada, como del pelo cabelludo, entonces, me empiezo a doler muy pronto, entonces, me duran dos, tres días, y sale caro hacerse cosas en el pelo, entonces, no puedo estar pagando por algo, que no, que no me va a durar, o que no voy a aguantar, entonces, no, pero no, en realidad, con mi pelo, no tengo mayores, mayores problemas, y de hecho, la lucha que estuvo en la W, la encontré bastante interesante, y era como, ojalá alguna mierda al pelo, porque a ella sí le duele, vamos a ver que es una de las dos sin pelo, bueno, ¿hay campeonatos femeninos en Chile? Sí, que en Chile hay muchas federaciones, muchas, 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 y sí, sí hay, no, campeonatos, no, creo que hay campeonatos femeninos como tal, no, ok, yo he visto a mujeres con títulos, pero nunca me he fijado si son títulos femeninos o no, sí, no, la verdad, sé que hay muchas federaciones, y en hartas federaciones, hay mujeres que tienen títulos, pero la verdad, nunca me he fijado si un título exclusivamente femenino, es como un título, no sé, como peso pesado, o como título santiaguino, solamente no, nunca me he fijado en eso, buena pregunta, tú estás en evolución, ¿verdad? Sí, pues, un pequeño secreto, de evolución, no sé quién es el encargado de la página de Instagram, me envió una gráfica, de un torneo, en la cual tú participaste, y si no me equivoco, ganaste, ¿de qué se trataba ese torneo? Era un torneo de internet, que en realidad no sé muy bien cómo nació el título, no, no he visto tampoco la foto de si es un cinturón, o si es como una copa, o una medalla, no tengo X, pero no sé si tampoco lo tenían guardado como para otro título, o sea, como para otro nombre el título, pero fue por un título más por, por el tema de la pandemia, o sea, como era como, por lo que yo, sí, por lo que yo siento, fue como para motivar al público a algo, o sea, como para ver, ya, no podemos hacer eventos en vivo, no podemos juntarnos y reunirnos, a lo mejor los chicos tampoco pueden entrenar, entonces hagamos algo para mostrar que estamos, que estamos aquí, que fue un torneo de todo, de todo, no sabes si hay títulos o no, femenino, qué consejo tú le darías a las chicas que quieran ser luchadoras, pero tal vez no se inspiran por eso mismo, por una falta de una correa, de un campeonato, porque yo siempre he dicho, o sea, no es lo mismo que tú te enfrentes a un campeón peso pesado, y vamos a ponerle que le ganas, porque, bueno, más vale maña que fuerza, pero, entonces vamos a ponerle que, entonces, como le ganaste, pues vas por ese campeonato, y da la casualidad que vuelves y le ganas, pero tal vez la fanaticada, va a pensar, pero espérate, si viene una persona, un hombre fuerte como él, y no le ganó, es posible que una mujer le haya ganado, o sea, yo creo que ahí la fanaticada te va a quedar como que, o sea, es mejor crear un, y tú me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, obvio, no es fácil, no, es un campeonato femenino, yo creo, a lo mejor por eso, que no hay tantas luchadoras chilenas, porque, o sea, peleé con este hombre, peleé con aquel, con aquel, peleé con ella, pero no hay una razón de ser, que es un campeonato, para yo decir, soy la campeona femenina de Chile, ¿qué es tu crees sobre ti? Sí, no, no, sí, o sea, totalmente de acuerdo que debería haber un título femenino, o sea, yo creo que, yo creo que muchas luchadoras, han dejado de ser luchadoras por eso, o como que, o incluso cuando están entrenando, porque como que no ven ninguna motivación, no ven, de verdad, yo creo que, o sea, a mí incluso me ha pasado también, es como, es como, pucha, entreno lo mismo y todo, y no hay como alguna motivación, o sea, es como, viene, viene el título, ahí tranquila que viene, que viene, pero, o sea, viene y se queda ahí, se queda en el viene, nunca, no llega, entonces, sí, no, yo creo que debería, es como, es como poder explicarlo, como que sí, debería haber un título para poder, uno no tiene que moverse por el título, está claro, o sea, no, no porque, yo, yo, específicamente, yo quiera tener un título, no porque yo lo quiera tener, sino que porque encuentro que incluso, o sea, que cualquiera de mis compañeras, debería tenerlo, es por eso, es como para, sí, en realidad, es como para tener una motivación, pero no la motivación del título en sí, sino que para que nos representara más, podría ser, exacto, exacto, ¿cuántas chicas hay luchadoras en evolución actualmente, aparte de ti? En evolución, éramos, que ya habíamos debutado, eran cuatro, ok, después, no sé qué pasó, la verdad, yo con una no sé qué pasó, que fue con Black Chip, nunca he logrado conversar con ella, ni nada, pero no, no sé si no está más en evolución, o se retiró un momento, por un tiempo de la lucha libre, no sé cuál fue su razón, pero no está, no está ahora, y Pandora, que también ella, ella no es parte del roster de evolución, y ahora en el momento estamos, Casey y yo, como debutantes, como roster, roster como oficial de evolución, y entrenando, si mal no recuerdo, habían tres chicas, o cuatro chicas más, ok, sí, pero no, yo intento, yo intento buscarla, en, por internet, o sea, no la, no la encuentro en Instagram, ni en Facebook, ni en ningún sitio, no sé, de verdad, que desaparición, sí, por eso, yo, yo creo, no haber visto esa lucha, que tú dices, porque, si no me equivoco, es la lucha, que hay una muchacha, como medio de un pasillón, con un micrófono, y la están anunciando a ustedes, y ahí, ustedes entran, y empiezan a luchar, yo la vi por, por YouTube, muy interesante esa lucha, de verdad que sí, Naya, el nombre de tu compañía, es evolución, tú no crees, que ellos deberían, evolucionar, y ser ellos, los primeros, que traigan un título, femenino, mira como se ríe ella, mira como se ríe, sí, obvio, las feminas, se deberían reunir, y donde el dueño, decirle, bueno, tú eres evolución, evolución son cosas diferentes, son cosas nuevas, por qué no te traes, con un título femenino, que eso tal vez, las demás muchachas, vienen aquí y luchan, y se crea un campeonato femenino, como tú, como empezó, y quién sabe, si eso abrirá las puertas, a las otras compañías, hacer lo mismo, sí, por lo menos, como le digo, mi padre en realidad, que también está muy metido, y todo así, de hecho, yo siempre le he dicho, es como que, métete a evolución, o sea, conversa con la, con la persona, que está como más encargada, de evolución, conversa, que tú quieres como, ayudar, dar ideas, no sé, igual a mi papá le da miedo, porque a decir, pocha, va a pensar que estoy como, beneficiando a mi hija, y todo, y yo no, pero demuéstrale que no es así, o sea, demuéstrale que es para, las pocas mujeres que estamos, bueno, empezando por eso, que somos tan, somos tan, somos dos mujeres, entonces, como en dos, yo igual entiendo, como, como con dos mujeres, voy a hacer un campeonato, un campeonato femenino, es, es, hay más mujeres, o son, o ustedes, son, ustedes dos son las únicas luchadoras chilenas, hay más, hay más mujeres, no, no, luchadoras chilenas, sí, sí, luchadoras chilenas, hay más, que si evolución, crear un campeonato, pues puede llamar a las otras chicas, o sea, hacer un torneo, y eso llamaría la atención, sí, sí, de hecho, eso, y vamos, en evolución, como en sí, no, yo también lo veo, se entiende, porque se ve difícil, porque somos dos mujeres, nomás, entonces, no sé, no se puede tanto, pero sí, o sea, hacer como más un torneo, invitar a otras compañeras, y todo, sí, sería genial, sería espectacular, ojalá que el representante de evolución, la idea, la mente maestra de evolución, te vea después esta entrevista, y quiera conversar más del tema. Cuando te envíes la entrevista, tú se la envías a él, como quien no quiere la cosa, y cuando él lo vea, va a decir, mira, esta gente, me están trayendo esta idea, porque es que es verdad, o sea, las demás chicas, pueden venir evolución, y evolución hasta puede ser la número uno en Chile, porque pues, la única empresa que va a tener un campeonato femenino, o sea, y le conviene, le conviene. Sí, totalmente, aparte con todo, o sea, yo creo que, yo por lo que he visto, siento en realidad, que todas las luchadoras chilenas, hemos tenido como ese bichito de, pucha, estoy luchando, y sí, me estoy esforzando para mí, para yo después, a lo mejor irme a otra federación extranjera, y poder tener un título, pero claro, le dice, pucha, ¿por qué tengo que ver algo extranjero, para tener un título? Si aquí, podría ser, además que, por lo menos mi papá siempre, mi papá, mi mamá, incluso, que al principio no estaba como muy de acuerdo, me ha dicho, o sea, siempre cuando en el, en la cartelera, hay una lucha femenina, es súper interesante, es súper llamativo, de verdad que la gente se entusiasma bastante, yo, como le digo, vi cuando pusieron en evolución, que iban a, íbamos a hacer esa, esa lucha, de verdad que fue mucha gente, y mucha gente estaba esperando nuestra lucha, cuando, yo lo vi cuando salimos, como la gente gritaba, como aplaudían, en la lucha, los golpes, no, y con expresión, entonces, o también la he visto en mi otra lucha, que he tenido con mis compañeros, también, como la gente, me apoya, las mujeres, como, o no, en, yo decía, pucha, me ha tocado luchas con compañeros, que llevan más tiempo que yo, y cuando iba a salir, decía, pucha, no, lo van a apoyar más a él, igual eso me va como, me va a afectar, pero ya voy a estar tranquila y todo, y después cuando salía, y veía que me apoyaban más a mí que a él, y era como, no, yo, pues, pues, ahí está expuesta la idea, vamos a ver si el dueño de evolución, de verdad evoluciona, hace los cambios pertinentes, y eso va a traer más público, porque no es que tú seas campeona, y estés por ahí diciendo, yo soy campeona, no, porque un título no va a ser luchador, el luchador va a ser título, pero un campeonato femenino, va a traer muchas más mujeres, y quién sabe, si entonces, si se dediquen a entrenar, y digan, ahora sí, vale la pena, porque hay un campeonato, y yo se los quiero quitar a Pulana, y cosas por el estilo, y se pueden hacer más historias, entonces, sí, no, si es verdad, yo por lo menos, lo he visto harto con los hombres, cuando han tenido un título, y es como que, cuando se sacan una foto, le entregan el título a la persona, que se va a sacar la foto, y la persona lo muestra, y es como que de verdad se siente, entonces, y es como, no, yo he visto harto, no, yo quiero ser como él, porque él tiene ese cinturón gigante, y yo igual era lo mismo, cuando yo era pequeña, era como, no, y también, a mí, China es como la que más yo admiro, y es como, es como de la que más yo tengo recuerdos, de sus luchas, y todo, y también, pues yo decía lo mismo, o sea, ver a esa mujer tan grande, y poderosa, y que entraba con ese título hermoso, y, y que lo levantaba cuando ganaba, y que peleaba con los hombres, y no le importaba, entonces, sí, es como que, y, lo que usted dice, o sea, el título no hace al, al luchador, pero sí, es, es, es un algo distinto, no sé cómo explicarlo, pero sí, es un algo distinto, sí, te voy a dejar pensando, imagínate, un día tú, entrar a una cartelera, y ver un grupo de niñitas, con la pintura que tú tienes, como un grupo de nenitas, con la cara pintadita, tipo serpiente, con un cartelón, con tu nombre, y ella, aplaudiéndote, solamente, imagínate eso, ahí, lo dejo en tu imaginación, pero yo creo que tú, hasta lloras, sí, imagínate eso, nomás, ahora me emocioné, ya está, ya está, ya está a punto de botar una lagrimita, sí, yo he visto eso, he visto niños, que muchas veces, jalaban a su luchadora, y, y, y me vino, hablando contigo, y viéndote la pintura, y dije, caramba, ¿cómo se ve a un grupito de niñitas? Tú sabes, con sus madres, o sus padres, con un ladito pintado, con un cartelón con el nombre tuyo, y ella, eeeh, eeeh, y tú tomándote una foto, en el mismo centro, con ese grupo, esa foto, para ponerla ahí, en la pared de tu puerta. Sí, no, esa estaría en la entrada de mi casa, si no la pueden sacar de ahí, sacamos mi foto de grabación del colegio, y ponemos esa, no, sería, yo creo que para cualquiera, es algo muy, muy emocionante, porque, como le digo, con algo tan simple, de que una niña, me pida una foto, para mi debut, que me pidiera una foto, yo me sentía, fue como, no, o sea, con esto yo me voy, pero más que feliz, más que tranquila, y, y cada, claro, cada vez si va aumentando, o sea, si veo una niñita, pintada con mi cara, o no sé, después, saco una muñequita, con, de mí, también la veo con esa muñequita, o con un cartel, no, con una foto mía, de hecho ese día, hubieron, no me acuerdo si, para el debut, uno o dos niñitos, que andaban como, un compañero llevó una foto, de todo el roster, y había un niñito que, los niñitos, a mí, ya, mis compañeros, nos pidieron que le autografiáramos, donde estábamos nosotras, la foto, entonces, también, cuando se me acercó, y fue como, ¿me puedes autografiar aquí, por favor, Navy Lu, autografía, y yo fue como, no, sí, obvio, ven, y no sé qué, porque, era como, pero como, recién estoy debutando, y como se va a sentir, es increíble como el cariño que pueden entregar los niños, de verdad, es impresionante, como, en, 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 en cuanto dura la lucha, 10 minutos habrá durado la lucha, como en 10 minutos yo pude lograr que, ese niñito me quisiera tanto, o que se sintiera tan contento con lo que yo hice, entonces, no, que pasara algo más grande, sería, no, aparte que yo creo que también me vería a mí, o sea, ver, yo también fui fanática de lucha libre, también, algo más que una vez, dije, no, yo soy China, y me paraba como ella, y no sé qué, entonces, claro, ver a, no, sería verme a mí, me emocionaría más, aparte cuando se pone más viejo, se pone más sensible, ¿eh? Qué maldadoso, ahora, ahora, se termina la entrevista, y ella va a estar en la casa, como que, y el papá le va a decir, ¿qué te pasa? Ay, no, es que me entrevistó, me dijo loca, con una visión, qué sé yo, qué más, y me ha dejado, yo creo que yo me he puesto a dormir, hasta sueño con eso. definitivamente, sí, y de hecho, ahora voy a, cuando termine la entrevista, voy a bajar, no, adivinen la pregunta que me hizo, te imaginarías como una niña disfrazada, o sea, maquillada como en Ivy Louie, con un cartel, y no, no, o sea, yo creo que todo, hasta mi familia se sentiría así como que, hasta ellos les llegaría, porque, por lo mismo, o sea, yo creo que también me verían a mí, yo también, aquí cuantas veces, yo, bueno, nunca pudiera ir a un evento de la W, hasta el momento, nunca he podido ir, pero claro, o sea, mis papás me veían acá sufriendo con, con la Becky, yo gritándole, bequita, no, cuidado, y no sé qué, entonces, no, sí, yo creo que hasta ellos se emocionarían, porque me verían a mí también, que era chiquitita, porque yo siempre he sido como muy extravagante, muy de hablar, y de maquillarme, y de hacer como, entre comillas, un poco el ridículo, o sea, como que soy muy de, de todo, entonces, yo creo que también ellos, hubo una vez en un evento, que hubo una niñita, que no me dejaba de hablar, y me decía, Naivilu, y por qué te maquillas así, y todo, porque yo soy una serpiente, le decía, oh, en serio, no sé qué, y tu traje, te puedo tocar tu traje, y sí, tócalo, y cuando te pegó ese niño, te dolió mucho, es malo ese niño, me decía, porque te pegó fuerte, te pegó muy fuerte, entonces, estaba la niña, en ese evento la niñita, me habló mucho, 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 sacó una foto conmigo, entonces, mi mamá, yo la vi así como, no sé, como emocionada, y me dije, mamá, qué te pasó, me dijo, no, Anaí, es que en esa niñita, te veo a ti, tú hubiese estado igual, decía, hablando con la luchadora, y preguntándole, si de hecho, me tocaba la cara, porque me decía, pero de verdad, es así, no, le decía, el maquillaje, mira, porque igual estaba como media, como medio asustada, no, el maquillaje, o del ojo también, me decía, ese ojo que tiene, y es tu ojo de verdad, y yo le decía, era como, ay, qué le digo, era como, le digo que es verdad, que no es verdad, porque se supone que es verdad, pero, no, o sea, es verdad para el personaje, entonces, era como, no, entonces, sí, yo creo que sería como una emoción general, mía, de mi familia, de mi maestro, yo creo, porque, también, hasta el momento hemos sido, Casey y yo, por lo que yo he visto, como las mujeres más estables de evolución, entonces, yo creo que él también se sentiría como muy, orgulloso, se puede decir, de, claro, de decir eso, porque eso es demostrar el cariño de la gente, es ver que lograste, porque él me entrena así como maestro, aprender a hacer las piruetas y todo, pero también, otras cosas, respetar, aceptar, entonces, yo creo que sería un todo, sería una emoción de todo, de un todo. Qué bueno, qué bueno, bueno, Nia, para terminar, cómo te has sentido en la entrevista, damos tu opinión, cómo te has hecho sentir, sea positivo, sea negativo, tu comentario lo aceptamos, pero, cómo te has sentido durante la entrevista? No, muchas gracias por la invitación, primero, estoy muy contenta, de que me, como que me hayan elegido, para entrevistarme, porque nos ayuda, a los dos, y, no, todo muy bien, me han encantado las preguntas, aparte que a mí me encanta hablar, es que, por eso me cuesta ser ruda, porque es como que tengo que ser ser, y tratar mal a la gente, y no sé qué, y de ver, esto me han dicho también, que tu personaje se tiene que acercar mucho a tu personalidad, y mi personalidad es muy distinta, yo soy muy, como le dije, extravagante, me gusta hablar, me gusta reír, me gusta conversar, tirar la talla, bromear, soy muy cariñosa y todo, entonces, no, todo muy bien, me he sentido muy cómoda con las preguntas, me han encantado las preguntas, estuvieron muy interesantes, muy, muy interesantes las preguntas, sobre todo la última, y, no, todo bien, así que, muchas, muchas gracias de verdad, y, que se pueda repetir pronto, más cercano a lo mejor, por favor, aunque pertenece a la evolución, está disponible, para cualquier empresa, alrededor del mundo, depende, no, sí, sí, todo bien, todo, donde me quiten, tendría que sacar, como una especie de, de vista, ¿no? para poder viajar, ok, ok, sí, pero no, sí, disponible para todo, para luchar, para luchar, sí, yo contenta, aparte de viajar, de aprender, sí, me sirve para muchas cosas, aparte de conocer, aprender otras culturas, aprender otras formas, también de lucha libre, no, sería muy, muy interesante, no me cierro a nada, 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 ahí está, bueno, tiene que aprender a compartir, seguro que sí, Night Billu, aunque pertenece a evolución, pero está disponible, mire, Puerto Rico, Estados Unidos, Japón, México, busquenla, México, que es una de las mecas grandes, imagínate tú, en México, no, sería feliz, pero dejamos para otro tema, la pregunta de Instagram, bajo, Night Billu, N-A-I de puntito, como digo yo, V-I de puntito, L-U, Night Billu, ahí la tiene, mire, una muchacha joven, una muchacha que, ok, está empezando, pero mire, se nota su sencillez, su humildad, que eso es muy importante, a la hora, de tú buscar un talento, porque hay mucha gente, que son muy creídos, muy creídas, y pues, mire, contrata una muchachita así, que se pasa criéndose, que se disfruta la lucha libre, que está orgullosa, de su papá, que muy pronto, va a haber esa nena, pintar como ella, ah, perdón, por eso, por favor, ya voy a terminar llorando, si, no, mi papá, por lo menos, bueno, nosotros igual, acá en Chile, somos como de un sector, o sea, súper humilde, no pobre, y no, o sea, claro, como le digo, tanto, bueno, desde, obviamente, en casa se aprende todo, entonces, no, mi familia siempre muy respetuosa, muy humilde, nunca te olvides como de dónde vienes, y todo, y claro, después mis maestros, mis compañeros también, pues, o sea, Anaí, tú siempre humilde, el otro día, estuve hablando con unos luchadores, y lo que más me recalcaban, es que siempre cuando yo llegara a un lugar, tenía que saludar, siempre, hola, hola, ¿cómo está? ¿cómo está usted? ¿cómo, no? Entonces, también eso, de siempre estar con la mente abierta, a aprender, a aceptar, entonces, no, todos, todos me están recalcando, mucho ahí siempre esos valores, entonces, es imposible no olvidarlo, bueno, envíale un saludo a la fanaticada, ay, no, gente, como siempre le digo, hola, gente, o mi gente, muchas gracias, primero, siempre, muchas gracias por su cariño, muy agradecida, de verdad, me ha impresionado, sobre todo ahora que hemos estado en pandemia, ha sido un momento difícil para todos, pero siempre estamos ahí apoyándonos, en general, que como le digo, como he dicho, en las dos entrevistas, o tres que he tenido últimamente, me ha impresionado mucho su apoyo, su cariño, su respeto, su todo, espero que siga así, y que cuando volvamos a nuestros shows físicos, también estén ahí apoyándonos, gritándonos desde su asiento, sacándose fotos con nosotros, y no solo lo digo por mí, sino que también por Casey, que es mi, no nos lleva, lo chísticamente, no nos llevamos muy bien, pero es mujer, y tenemos que apoyarnos entre nosotras dos, somos las dos nomás, así que tenemos que darle, un saludo a ella también, a todos mis compañeros de evolución, a mi maestro, a Temita, que, puro, muchos cariños para él, mucho respeto, y todo, y nada, para la gente eso, que, muchas gracias por todo, y que, espero que nos veamos pronto, que pronto nos veamos, que pronto podamos disfrutar, Evolución estuvo hace poquito de cumpleaños, de aniversario, y hubiera sido tan maravilloso estar con, con toda la gente ahí, no se pudo, pero pronto se podrá, sigan cuidándose, para que pronto lo, lo podamos hacer, y nada, muchos cariños a todos, y agradecida, muy, muy agradecida. Bueno, Lady Lou, te esperamos, ¿verdad?, que esta no sea ni la primera, ni la última vez, que podamos entrevistar, porque para eso, creo que yo, para eso, creo que yo, este grupo, para dar énfasis, a esos luchadores, que muchas veces, no, no los conocen, a través del mundo entero, pero mira, yo creo que es hora de que se conozcan, porque así como un luchador, de Estados Unidos, de México y Japón, que están bien pegados, como decimos nosotros, ellos también, los luchadores independientes, merecen su momento de gloria, y tal vez usted se está perdiendo, miren, una muchachita como ella, tal vez usted, está perdiendo hasta un gran talento, por estar pensando, en las personas de nombre, no piense en muchas personas de nombre, tal vez ella, llega hasta acá, y sigue siendo humilde, y sigue siendo sencilla, no como otros y otras, que llegan hasta aquí, y cambian completamente, esperamos que se nos cae tu caso, que nunca cambien, ojalá, porque aquí el público, cuando ve cosas jaras, que viene aquí, y después caes, exactamente, un abrazo desde Puerto Rico, gracias por sacarle tu tiempo, para esta entrevista, y de verdad, te auguro mucho éxito, y vuelve fotito, ya veremos una próxima entrevista, vamos a ver si ya cuando, se acabe esto de la pandemia, vuelvas a luchar, y nos cuentes tus nuevas experiencias, nos cuentes ese grupo de nenitas, que después entrenen conmigo, que después a esas nenitas, estaban con la cara maquillada, estén entrenando conmigo, poder, ser ahí una profesora, o una maestra, tanto como lo es el mío, y no, sí, genial, hay que darle nomás, a fe como lo fue, muchísimas gracias, esto ha sido todo por el momento, pendiente jamás a entrevistar, gracias Anaís, no, muchas gracias, gracias, Chau.